Vamos a ver el número de señores y señores de cumbia de pirueta para hacerle expresiones de los alumnos de esta noche. El impulsor mayor, digan, vamos allá. Vamos a seguir con el discurso mayor. El impulsor mayor, digan, pues a la cumbia pirueta. Venga, conciente perrón. Venga, conciente perrón. Toda la cascada. Corre bien de toda la cascada, venga. Ese es el galáctico. De pre-chamba, de pre-chamba, de pre-chamba. Esa noche. Esa noche. Venga, sol. ¡Hay no más! Bonito Platino en serio, mi compadre. ¡Echale el sabor! ¡Juanito Mix! ¡Grábale, Juanito Mix! ¡Laco de oro! ¡Gala, champa manía! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es el cachito perrón! ¡Hay más! ¡Guerrero latino, mi compadre! ¡Escandalosos! ¡Es un récord! ¡Esta noche! ¡Hoy presentes! ¡Hay más! ¡Para que los voces! ¡Los motivadores! ¡Jonatan y Kelly! ¡Toda la gente de New Brosby! ¡Buenas noches! ¡La gente de Red Band! ¡Azuri París alrededores! ¡Esta noche! ¡Qué bonitas luces! ¡Sala la cascada! ¡Próximo 23! ¡Escrupazo! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡En este mismo lugar! ¡Toda la chamba manía! ¡El organito! ¡Ah! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Dime este choque! ¡Para la gente! ¡De la soldad Morelos! ¡Aclisco Puebla! ¡Próximamente! ¡Sala la chamba manía! ¡Azuri París! ¡Para que los tramos! ¡Casombre! ¡Pasache con los voces, Panchero! ¡Fundido! ¡Uy dos ríder! ¡Cuarenta y nueve! Chambazo Perrón Chambazo Perrón Chambazo Perrón Chambazo Perrón ¡Báil no más! Buenas noches Soy Mr. Chucky Próximamente Sonido Chucky USA Buenas noches Vamos Callejeros Toda la banda ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ajá! Siempre Chamba Siempre Chamba Chambazo Perrón Chambazo 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 El que sabe, sabe Es noche ¡Vámonos! ¡Y esto se va! ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! Esta noche con la voz ¡Panchero! ¡Ah! ¡Media castellana! ¡Chachachachamba! ¡Uuuh! ¡Golético Mayor! ¡Esta noche! ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es mi compadre! ¡Todo Queen Nueva York! ¡Pasos Pequis! ¡Ah! Chachachamba Chacham, ahoh. Todos los soldados muertos, Atlixco Puebla, Puerto Parroque, Campeche, toda la banda. Atlixco de las Flores. Su esposa. Porque los OVNI son culeros. ¡Ah! 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 ¡Esta noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver los sabrosos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye, pero qué sabroso de esta noche! ¡Esta es la cumbia pirueta! ¡Esta es la cumbia pirueta, venga! Podó la cascada. Y toda la banda Osanoche bailando y gozando Me gusta el cachito perrón Pachito perrón DJ Tom La gente de Red Band El Ryder 49 Mi compadre Esa noche Siempre el chamba Chambazo perrón Chambazo perrón Esa noche Chambazo perrón Oye mi sabor sabroso Conte un cachito Conte un cachito De la cumbia pirueta El grupazo jujuy La van sabiendo para saludar mi compadre galáctico Su señor Chachachachambao Oye en esa noche Chambazo bien perrón para él Que se escuche Que retumben los chambazos Chachachachambao